Vais a despedir vosotros el programa con un tercer tema. En el que colabora Maika. Exactamente, Maika también tendrá que trabajar. ¿Qué tema es? Por fin los ciervos, que es una canción muy bonita de Ricardo, que parece casi hasta un villancico de la forma en que la vamos a hacer. Como ya se acerca las fechas. Maika quiere rascar los 80 millones de dólares de royalties por el villancico de María Carelles. Bueno chicos, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por venir. También a Josep Luis Padilla de Horta, Barcelona, que ya ha terminado su sesión de gimnasio. Pregunta a Rassian Red, que ya tiene preparada la OCA. Hostia, es verdad. No va a haber. ¿Cuándo va a salir? No hay sitio, Costillas. La dejamos siempre para el final. La bicha larga mogollón. La OCA lleva una semana sin comer. Y bebiendo cerveza solo. Pero eso es porque la está entrenando a cantar como ella. Pues venga, todos, os emplazamos aquí. La semana que viene, en Oma y LOL, son Estrella Galicia. No, yo no tengo bandas rivales. Nunca encuentro la manera. De poder acercar lo suficiente para quedar en su mirada animal. Nunca encuentro el sigilo para poderme acercar. No, yo no tengo bandas. Siempre hago algún ruido que les acabo por asustar. Y se escapan velozas como ocasiones perdidas. Y el cielo ha dibujado formas indefinidas. Y solo puedo mirarlas sin entender nada. Esta noche en la cama no he podido parar. He dado mil vueltas y en la vuelta final. He decidido desprender del miedo recibí. Y con la luz de la mañana los he vuelto a buscar. Se han quedado muy quietos, serenos y en silencio. Y el cielo ha dibujado formas bien definidas. Y al alargar la mano ellos se han acercado. Por fin los ciervos. Por fin los ciervos. Por fin los ciervos. Por fin los ciervos. Estrella Galicia. Estrella Galicia.